Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 4 de marzo de 1846, entregan cigarrera de junco para Cámara de Representantes. El diputado por gracias Lempira entregó a la Cámara de Representantes una cigarrera de junco, exponiendo dos puntos de vista. Número 1. La existencia positiva de la Palma de Junco en varios puntos de Honduras. Número 2. La posibilidad de poder trabajarlas en cigarreras y sombreros a imitación de los que llegaban del sur. Este fue un momento de Honduras en la historia.